Bien, ya estamos de regreso en compañía del Ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, qué gusto, qué bueno tenerle para actualizar el panorama de salud en República Dominicana. Buenos días. Buenos días, gracias a Freddy, a Luisín, a Oscar, veo que está Giovanna. Sí, allá está Giovanna y Gustavo, ahí en la superciera. Pero el amigo que siempre me habla no está aquí. Sí, don Dani. Y Jeomar, ¿cuál de ellos? No, Dani Alcántara. Dani está libre hoy. Tuvo un asunto de salud de Dómino anoche. Pues bien, hablar de esto es quizá como la pasión que tiene Luisín de los viernes con su música. Ah, qué bueno, le gusta, doctor. Es una pasión de dedicarle, fíjate, el programa entero prácticamente. Entonces, yo lo veo regularmente porque es ahora que yo hago mi ejercicio de eléctrica, y ahí que yo veo el programa, y ahí que me entero de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa con la salud? Salud pública tiene que enfocarse a las diferentes líneas de acción que tiene, que va desde la salud colectiva, que tiene que ver con la prevención, promoción, educación e intervención, que ustedes conocen, que son el programa ampliado de inmunización como el PAI, que tiene que ver con las vacunas, y que la gente lo conoció por el COVID. Pero que hay un programa ampliado ahí que tiene que ver con polio, sarampión, la vacuna triple, dipteria, toferina. Todas esas vacunas están ahí. Entonces, ahora estamos en la moda de la influenza. Y qué bueno que aprovechar que hasta ahora se han vacunado 48 mil, pero tenemos disponible, todavía quedan 425 mil dosis de influenza, y que felicitamos, mira quiénes son los que se han vacunado más, los de 55 años, 65 años y adelante, ahí hay ya 15 mil vacunados. Los felicito, porque ese es el grupo que nos interesa a nosotros, que se vacunen también. Sí, mayor riesgo. Tenemos que aumentar las embarazadas, van 4 mil 700 embarazadas. La embarazada es importante ser englón porque tiene un componente, igual que el COVID, recuérdate que le dio muy duro a las embarazadas, pueden protegerse, invitamos a la embarazada y a su ginecólogo obstetra que la inviten. Igualmente, a los niños de dos meses, digo, de seis meses a dos años, ese renglón también tiene buen ritmo de vacunación. ¿Para la influenza, doctor, no está incluida en los programas regulares de... Esta que se coloca es anual y está incluida para esa población de riesgo. Pero toda persona que quiera, es gratuita, puede ir a los centros de vacunación desde la UNAV, los centros de nosotros, las direcciones provinciales de salud, pero también los hospitales, y es gratuita. Nosotros con esto le advertimos que el año que viene hay que vacunarse otra vez, porque las cepas van cambiando constantemente, como el COVID va a pasar, que va a ir instalándose variando. Entonces, este renglón que la gente conoce como salud pública va cambiando a lo que nosotros llamamos cambio del estilo de vida, que es lo que hacemos con la ruta a la salud. ¿Qué hacemos con la ruta a la salud? Es que el 43% de yo evitar y prolongar la vida a las personas, es como un cambio de estilo de vida, es lo más barato. Lo más caro es el 11% que son los servicios de salud, donde se va casi el 85% del dinero, del presupuesto de un ministerio de salud pública, que es el caso de los hospitales. Cuando tú llegas ya con los problemas de un cáncer instalado, es muy costoso. Entonces, salud pública lo que está llamando ahora es, ven acá, vamos a comprometernos a cambiar el estilo de vida, vamos a corregir el sobrepeso y la obesidad. Recuérdense que le hicimos un estudio, que yo lo presenté por aquí, que fue que el sobrepeso y la obesidad de la población está en un 70.1%, la diabetes un 12% y la hipertensión un 32%. Pero hay provincias que tienen otros temas más fuertes, como el caso de Montecristi, que tienen un 50% de hipertensión. ¿70% doctor? ¿Obesidad 70%? 70% la población general. ¿No son más que Estados Unidos? Somos iguales que ellos. Ahora, acabamos de hacer uno que nos preocupó, que fue obesidad infantil. 31.1. Salió sobrepeso, obesidad, entonces se determinó que el 9% nada más confesó que hace ejercicio, de los jovencitos, que hicimos una prueba de 5.000. Pero, por lo tanto, el sistema de seguridad social no cubre el tratamiento para la obesidad. Claro que no. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ir corrigiendo. Porque yo lo que tengo que preservarte en salud, para no gastar en esa inversión. Si tú te haces la mamografía, detecto a tiempo un pequeño nódulo, se corrige, hasta ahí llegó. Pero si tú me llegas, como hemos tenido casos, ya con metástasis, ahí es más difícil, muy costoso. Por ejemplo, nosotros tenemos en alto costo 700 pacientes de cáncer de mama con complicaciones importantes que tienen que llevar a tratamiento por metástasis. Entonces, salud pública, como te digo, está esta parte de lo que es la salud colectiva. Pero, no sé si tú recuerdas que tenemos los casos de la dirección de medicamentos y de alimentos, dije más, que tiene que vigilar el agua potable, que tiene que vigilar el consumo, como los sitios de expendio de comida, pero también tiene que ver con el registro sanitario de cada uno de estos medicamentos o alimentos. También tenemos el caso de la habilitación y creditación con el viceministerio de salud de calidad, que tiene que ver que los centros de salud estén bien cualificados. Fíjate, no sé si tú recuerdas que tuvimos que cerrar unos cinco centros que estaban haciendo trasplantes de pelo en sitios no adecuados, porque tiene que ser en sitios adecuados. Por eso, hemos tenido que intervenir en ese sentido todos esos elementos. Joana Valenzuela tiene una pregunta desde la Súper 7. Sí, señor ministro, volviendo al tema de la alimentación, que siempre es un tema que me genera mucho interés, y siempre que tenemos autoridad con usted aquí en el programa, aprovecho para hacerle la misma pregunta. O sea, el tema de obesidad, ese 31% en los niños, el tema de la única forma de llegar a una vejez óptima, no, es teniendo, la alimentación es determinante, que es el tema. O sea, la buena alimentación. El INABIE hizo algunas correcciones en el tema de la alimentación de los niños, con los juguitos de cartón, por ejemplo, que son altamente dañinos. Pero yo nunca he visto una campaña del Ministerio de Salud Pública, donde oriente a la población de cómo es una alimentación saludable. O sea, porque hay cosas que ingerimos a diario, que de hecho pueden estar fuera de la canasta familiar. Podemos dejar de comprarla en los mercados y en los supermercados, y no pasa absolutamente nada. Al contrario, nos hace mejor a la salud, como por ejemplo los aceites refinados. Pero yo nunca he visto una campaña de salud pública, de lo que usted como bien ha empezado hablando, de cómo orientar a la población con una alimentación saludable. O sea, ¿por qué no lo han hecho? Además del ejercicio, que es un ingrediente también importante. Muy importante, Joana. Lo estamos haciendo a través incluso de lo que se llama la ruta de la salud. Lo estamos visitando cada uno de los pueblos. Por ejemplo, nosotros acabamos de llegar a Degüey, y me encantó que todas las escuelas estuvieron con nosotros, pero en el escenario se prepara comida saludable, se presentan las frutas, se está tratando una estrategia ya con Inavíe y con educación, porque creemos que va a ser en la escuela. Esa escuela saludable, hay una estrategia que tenemos con la escuela saludable, desde allá, entregándole el material, dándole educación a los niños, porque va a ser la gran transformación. Porque yo este detalle, y estoy de acuerdo contigo, el niño que se me quede obeso y pase de los 7 a 8 años, pues ya es más difícil que pueda rebajar después. Esas son las personas que rebajan un tiempo y vuelven, y aumentan de peso, porque el tejido adiposo está ahí. Es evitar que se formen nuevos tejidos adiposos, y eso yo estoy de acuerdo contigo, es con la intervención temprana, y por eso hicimos este estudio de obesidad infantil, para demostrar esta realidad, y de ahí que tuviste los cambios que está haciendo Inavíe. Nosotros creemos que la ruta, por ejemplo, caminamos, comenzando conmigo, caminamos durante esa hora, esos 40 minutos en la ciudad, para que la población entienda que la mejor de todas es hacer ejercicio. Lo otro es, le llevamos los productos naturales de ahí de la población, las frutas tropicales son las que se exhiben, se les brinda también, y también utilizamos la estrategia de llevar, conjuntamente con el PMA, con el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y OPS, hacemos encuentros con los niños dentro de la ruta a la salud. Creo que se necesita tiempo para hacer esa transformación, y va a ser desde la escuela, como hoy en día ya se sabe, qué importancia tiene la vacunación, para que estos niños se mantengan saludables, y que no tengan enfermedades de ese tipo. Doctor, tengo ahora la ruta del café, y le quiero brindar uno en el... Correcto, muy bien. Doctor, la ruta del café. Quisiera que no hablara un poco. El café está permitido, como te decía una vez, aumenta la posibilidad de disminuir el Alzheimer, lo primero, y disminuye las posibilidades de cáncer de colon. Siga azúcar, doctor, sigue azúcar. No, la azúcar no me parece. Siga azúcar. Usted sabe que hay unos venenos blancos que hay que tener cuidado, como son la azúcar, las harinas, que hay que bajar enormemente, la sal, terriblemente la sal, y por eso puse la cita de Montecristi. Y acuérdate que nosotros acostumbramos en la mesa a tener un salero, también el azúcar. No, el café sabroso es sin azúcar. Ya. Y cuando aprenda a tomar el café sin azúcar, va a conocer las diferentes calidades que tiene ese café, que este, el arábico, que el tipo colombiano, el tipo dominicano. Entonces, vuelvo y le digo, la azúcar se demostró que es tan adictiva que la cocaína. En los estudios que se han hecho en Rata, se ha visto la adicción. Entonces, el problema, que todo lo que me esté escuchando, que tiene problemas con sobrepeso y obesidad, es ese toque de tomar el azúcar, que le da una ansiedad, le quita esa ansiedad, pero vuelve y cae de nuevo. Y ese rebote solamente lo hace por el estímulo insulínico que hace el azúcar. Mira qué coincidencia. Ya yo que me dejaré el gorro con carné. ¿Cómo? Ya yo tomo café con azúcar y aguacate con sal. Sí. Doctor, quisiera que nos hablara de, ¿hasta dónde llegan las preocupaciones de las autoridades de salud pública en torno al aumento de la muerte en accidente de tránsito? Sí. Y el asunto de la muerte de parturienta, sobre todo de la procedente del vecino país. Excelente pregunta. Con relación, por ejemplo, al accidente, la tercera causa de fallecimiento en la República Dominicana. En primer lugar están los eventos cardiovasculares. En segundo, los eventos cerebrales. En tercer lugar están los accidentes. En cuarto lugar, el nuestro, el cáncer de próstata. Y el quinto, el cáncer de mama. Entonces, los accidentes tienen muchos factores. Número uno está que todo el que va a tomar la decisión de hacer un viaje debería tener por lo menos siete horas de descanso, de sueño. Sí, sí. Porque si no toma ese descanso, es como si tuviera un grado uno o dos de alcohol. El grado de respuesta no es el mismo. Número dos, los que tienen apnea del sueño, apnea autotentiva del sueño, todos los que están manejando grandes, los que tienen licencia tres, que son los trailers, los camiones. Nosotros tenemos un estudio en plan con Inletran de hacer una evaluación para ver ese grupo de personas para que demostrarle que esa apnea del sueño lo que lleva es que tú vas a una ruta recta y tú, ¿y cómo fue que se fue de un lado? Se durmió y él no se dio cuenta. Entonces, está también, ¿qué enfermedad tú tienes? Si tiene cardiopatía isquémica, si tiene diabetes. Todo eso influye en el accidente. Para no decirte, el alcohol también, la distracción número uno que es el celular. El problema es que ocho de cada día accidente son emotores. Sí. Y los motores, estamos haciendo, en la ruta a la salud, Joana, estamos haciendo también con los motores, entregándole los cascos protectores, damos educación, tratamos de hacerle todo lo posible de que sabemos que no todo el mundo puede tener un carro, pero si tú vas a tener un motor, tienes que tener todas las medidas del lugar, como los cascos de protección. Fíjate que los motores quieren pasarse entre un y otro carro y pasarse en el pequeño segundo de la parte en rojo. Entonces, nosotros, volviendo al tema de lo accidente, es preocupante para disminuir esa forma de impacto que decía Azulio ahorita. Con el turismo no nos conviene seguir vendiéndonos como parte importante de muerte de lo accidente. El tema de las parturientes, doctor, es el enfoque que se debe hacer hablar de las muertes materno-infantiles. Evidentemente, una incidencia de las muertes materno-infantiles por la presencia de maternidades de mujeres haitianas, básicamente, que no tienen un seguimiento y llegan con muchísimas dificultades. En este punto, para hablar de la estadística, porque sé que la parte hospitalaria no es necesariamente la que usted maneja, sino la rectoría y el trazar políticas públicas. Yo recuerdo una información hace un tiempo que daba cuenta de que el promedio de una mujer dominicana ocupando una cama en una maternidad era de dos días. Así es. Y el de una haitiana era de 14. ¿Esa estadística prevalece al día de hoy? ¿Por qué prevalece? La pregunta primero, ¿prevalece? Sí, ¿prevalece por qué? Porque en nuestras dominicanas van preparadas, exceptuando algunas que son jovencitas, que ahí tenemos problemas todavía, que tienen que hacerse el chequeo prenatal. Pero las haitianas vienen directo con anemia, con fallos cardíacos, con tuberculosis, con VIH, muchos factores. Y lo primero es con eclancia o preeclancia, porque nunca hicieron un chequeo prenatal. ¿Qué sucede? Alto nivel de inversión. Te pongo el caso de una reciente, que tuvimos que tenerle cuatro transfusiones sanguíneas para poderla salvar. Pero ¿qué sucede? Con todo el respeto, el extranjero haitiano no dona sangre. Tiene que ser directamente con la donación de nosotros. ¿Qué pasa? La mortalidad, como tenemos un 35 o no, llegó hasta un 45% ahora y va rumbo al 50%. No, hay hospitales como Valverde, Maos, Santiago, que se pasa ya del 55% el internamiento de parturientas haitianas. ¿Qué sucede? Que no tienen el control, llegan descompensados, hay infecciones, hay desprendimiento prematuro de placenta, muchísimas complicaciones. Y algo que se olvida, solamente hablan de la parturienta, que dura más que mayor consumo de antibióticos, mayor consumo de sangre, etc. ¿Cuántas siete veces más? Pero ¿y el niño? Se queda hasta un mes, porque es un niño que tiene cuidados neonatales. Entonces, ese niño se tiene que quedar un mes más en tratamiento dentro del hospital. Entonces, esa presión hace que aumente, llevamos 126, pero si tú revisas el 45% son haitianas. ¿El 45% de la muerte materna infantil son haitianas? Son haitianas. ¿Y representan qué porcentaje de los partos? No, nosotros tenemos, como te decía, entre un 45 y un 55, depende de la zona, es lo que tenemos de parturientas haitianas. ¿Cuánto se invierte? Pero el número de muertes materna infantil incluye hospitales públicos y privados. Pero las haitianas no van a los privados. Por eso. Entonces, ¿dónde está, diría yo, el ruido? Que se nos quiere decir que no, que tiene que incluirla porque es en suelo dominicano. Y entonces, en el Servicio Nacional de Salud, tenemos, por orden del presidente Luis Abinader, que cree mucho en este tipo de políticas, vamos a separar la estadística, cuáles son dominicanas y cuáles son haitianas. Para nosotros hacer las estrategias. Las estrategias que tenemos que tener. Por ejemplo, la ruta de la salud. En el caso de la Dominicana, ¿cuál es la estadística de mujeres dominicanas? Bueno, esa es 126 menos un 45%. Que si no coloca, hay en rango regional. Regional. Que se compadece con el nivel del desarrollo humano, que era un índice que antes no se compadecía. Tú tienes toda la razón, y eso es lo que nosotros tratamos de explicar a la población que entienda esta parte estadística. Pero lo que te iba a decir, oye lo que hacemos en la ruta de la salud. Hacemos un encuentro con embarazadas. Hacemos un encuentro con longevos. No sé si tú sabes que hacemos un encuentro. No, no, Freddy no tienes que ir. Todos aquellos que tienen 70 años adelante. Pero claro que tienes que ir. Sí. Nos encontramos con los longevos. Es interesante. Ahí en Higüey, esa alegría y esa personalidad tan distinguida de las adultas mayores de Higüey, de esas mujeres, eso es increíble, su alegría. Y en los hombres, lo encontré en Montecristi, los más longevos en Montecristi, hombres. Entonces, ¿a qué vamos? Que en la ruta nos reunimos con ellos y hablamos, ¿cómo usted llegó aquí? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Su estilo de alimentación, Johanna? ¿Cuál es? La natural. Te dice, es de la línea que te dice, bueno, yo lo que como es pescado, chivo, y los víveres dominicanos. Y trabajan. Y trabajan. Entonces, hay un punto de equilibrio en todo, que los que viven más en familia son los que duran más tiempo. Con relación a la embarazada, que hacemos un encuentro para regalarle su canastilla, pero le hacemos chequeo, en cada ruta sacamos una o dos o tres, que es suficiente. Si van 100 embarazadas, es suficiente con dos o tres embarazadas que salgan de ahí directo para el hospital a sus chequeos prenatales porque tienen la presión alta o tienen anemia. Entonces, esa es la ventaja de la ruta de la salud, que estamos haciendo una promoción de la salud, porque esa embarazada cuando llega a su casa o a sus amigas, le dijeron, mira, hay que chequearse la presión. Y esa es la forma más económica y barata de nosotros promover lo que es la salud. Doctor, he visto la ruta, usted es un hombre de rutas, he visto la ruta de la frontera y la hemos ponderado aquí. Actualícenos, complétenos el mapa de esa visita y qué resultado está logrado. cólera, para traducir, el cólera, qué es lo que está pasando, qué control estamos teniendo. Bien. ¿Cuál es la situación? Hicimos lo que son dos líneas iniciales de frontera. La primera línea ya se hizo y la segunda también, pero ahora vamos de nuevo, ahí ustedes pueden ver imágenes que ya se hizo el entrenamiento, capacitación, porque es muy fácil, decimos que podemos tener dosis ciclina con 300 miligramos, que son tres cálizas de dosis ciclina, que es la que tenemos, porque ya nosotros hicimos por PCR, vimos la respuesta de que el biblio, ¿cuál es la que tenemos el mismo de hace 10 años? El O1, Ogawa, ese es el que tenemos ahora mismo aquí. En el Nepalí. Y ese responde a la dosis ciclina y es resistente a los otros. Ahí vemos imágenes, por ejemplo, el lago Azuey, que ya entró hacia la parte dominicana. ¿Y qué pasa con el biblio cólera? Que le gusta el agua salada. También el agua dulce que esté un poquito caliente, y eso es típico de por aquí. Entonces, ese reservorio está ahí de forma natural. Entonces, ¿qué hicimos? La primera línea... ¿Y encontraron cólera en el Azuey? No, eso está en el lado haitiano, sino que ya nosotros hicimos el cinturón de este lado. Sí. Ahora, a 35 kilómetros de Jimmaní es que están los casos de cólera. Por eso fue la primera intervención Jimmaní, luego Elías Piña y luego Dajabón. Pero, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, los hospitales fueron evaluados. El general Melenciano está perfecto, tiene las camas preparadas, igualmente Rosa Duarte, igualmente Ramón Matías Meya, El Elio Fiallo, todos estos hospitales de la frontera de la primera línea, conjuntamente con las UNAH. Entonces, las unidades de atención primaria ya están preparadas. Por eso, con el caso de Dajabón, que dice hubiera un caso de diarrea, sí, pero fueron atendidas en la UNAH. Y ustedes saben que el cólera era una diarrea copiosa en agua de arroz. ¿Y el control para que no entre, doctor? Por ejemplo, el lavado de los pies, las manos, las personas, las comas de los vehículos cuando cruzan la frontera, ese tipo de cosas que recuerdo que se hacía antes, ha habido quejas en algunos puntos de que no se está haciendo ahora. Bueno, nosotros lo estamos vigilando y tanto vigilando que mañana vamos, digo, esta tarde nos vamos a Varadona para ir a Pedernales mañana. ¿En Pedernales decían que no hay ningún chequeo en la frontera? Bueno, lo hay. ¿Qué se colocaron? Lava manos para la entrada, limpiado directamente con cloro en las ruedas, en la parte de entrada. Ahora, no es ahí que está el problema, es que todos nosotros tenemos que lavarnos las manos antes y después de comer, coser bien los alimentos y no comer en esa zona comida de ambulantes que estén ahí. Pero nosotros creemos que con toda esta medida y el cerco epidemiológico de vigilancia, cualquier caso que ocurra, nosotros lo podemos detectar a tiempo como pasó el caso de Higüey. Fue que entró por Jimaní sin síntomas, llega a la Altagracia, a Higüey. Estando ahí, comienza el malestar, lo declara y inmediatamente hicimos el cerco y solamente fue ella. No hubo más contagios. No hubo más contagios. Ahora, un dato que te va a interesar es el siguiente, se le dio de alta ayer, ¿cuántos días pasaron? Una semana. Una semana. Diez días. Diez días. ¿Qué se hizo? Cinco diálisis, cuatro pintas de sangre y 1.2 quizás millones que se invirtió en ese caso. Ahí es que está el problema, o sea, nosotros tenemos que entender que el Estado está haciendo los esfuerzos necesarios. Si tú lo pones, tú sabes lo que es una diálisis, si tú lo pones al precio privado, se invirtió 1.200.000 pesos en esa persona. ¿Se puede poner un número en el costo que tiene para la salud en República Dominicana la habitación haitiana? Sí, es ya calculado y se le entregó al gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader lo tiene y también Roberto Álvarez el ministro de Relaciones Tiroleos tiene. Este año posiblemente lleguemos a 10.000 millones. ¿Por qué? En salud. En salud. ¿Por qué? 10.000 millones atendiendo. La presencia haitiana en sentido general. Oye, tiene detalles. Porque solamente como que se habla de la maternidad. No, 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 no. Estamos hablando de fracturas, cirugías mayores, pacientes de hemodiálisis, pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes que tienen en otros tipos de situaciones, cuando tú lo contabilizas todo, entonces es que llega a esa cantidad directo, yo estoy hablando. 10.000 millones en salud directo a la población haitiana. Porque el SNS, el Servicio Nacional de Salud, Mario Lama lo ha dicho otras veces, tiene una ocupación mínima de un 14% al servicio de extranjeros haitianos. Muchas gracias, doctor. Y mucha salud y suerte. Suerte con la ruta. Interesante proyecto. Mañana vamos a todos los... Hoy esta tarde vamos para una, vamos a estar... Para que sepan, los viceministros van a estar en Elías Piña, Jimaní y Dajabón. Y nosotros vamos a estar en Pedernales para revisar de nuevo y revisar todas las tortillas. Haga una campaña, ministro de eso, para que la gente lo sepa. Haga una campaña para que las personas lo sepan. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Giovanna. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Daniel Rivera, ministro de Salud, ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo en esta etapa. Continúa con la Super 7, su programa hoy mismo. la Super 7, un espacio diferente, oportuno y verás.